Sobre este tema, ya le adelantábamos, conversamos con nuestro invitado desde la perspectiva económica, también sumamos el análisis, Faustino Covarrubias Gómez nos acompaña, es jefe del Departamento de Comercio Internacional e Integración del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, conocido como CIEM. Faustino, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes acá. El placer es nuestro conectarnos directamente con esa bella ciudad de La Habana. Me gustaría conversar con usted tomando en cuenta la experiencia que ya tiene en el ámbito del estudio de la economía, de formas alternativas de gestar la economía desde la mirada de América Latina y también poniendo nuestra atención desde la isla con esta manera tan distinta que en estos momentos estamos viendo de cómo están gestionando, intentando salir de todas estas medidas impuestas sobre el país. ¿Cómo podríamos entender la necesidad de construir una arquitectura, una estructura económica distinta, que no sea desigual, que no sea usada como herramienta de guerra, de arma de guerra contra los pueblos y que sí pueda propiciar el desarrollo económico, social y político de aquellos que forman parte de un grupo, como es en este caso del G77? ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, yo pienso en primer lugar que esta reunión, esta cumbre del G77 se produce en un contexto para mí particular, un contexto especial después de una pandemia de la COVID-19 en medio de un conflicto en Ucrania y demás. Y todo esto, lógicamente, acompañado de realidades que han sido diseñadas por este orden económico internacional injusto. Creo que las realidades que hoy acompañan al orden económico internacional justifican la necesidad, y hoy día más, la urgencia de emprender un nuevo camino, porque por este camino sencillamente está en peligro la supervivencia humana. Creo que es lo más importante. O sea, el mensaje fundamental para mí es la necesidad se justifica, o está más que evidente en el hecho de que lo que se está jugando hoy la humanidad no es el simple desarrollo económico, sino que nos estamos jugando sencillamente la simple supervivencia humana del ser humano. Y ello acontece justamente por este orden, este orden que tiene aristas en términos comerciales, en términos financieros, en términos climáticos, del cambio climático. Hay muchos elementos, muchos hechos, que de alguna manera están diciendo que ya es insostenible el actual orden económico internacional. Primeramente, tenemos una crisis, una crisis económica global, que lejos de aliviarse, lejos de atenuarse, sencillamente se agrava. Si nos remontamos al año 74, cuando se gestó aquello del nuevo orden económico internacional que jamás se implementó, y vemos cómo han corrido ríos de tinta, cómo han corrido el tiempo, y nos ubicamos hoy en el 2023, nos damos cuenta que la crisis se ha agravado. Hoy tenemos una crisis de dimensiones globales, una crisis donde no solamente está involucrado el mundo en desarrollo, sino también el mundo desarrollado, sobre todo, que es el que ha diseñado esta crisis. Y una crisis que se está hablando de una larga depresión global. Primeramente, estamos en un momento de depresión global. Recordemos que una crisis que está en el año 2008 por Estados Unidos, que es el corazón del sistema económico capitalista, creo que es el síntoma más vulnerable, el síntoma más claro de que la crisis ya corró de todo el sistema capitalista en general, comenzó justamente por el corazón del sistema capitalista, que es la economía de Estados Unidos, y se extendió de ahí a todo el mundo. Esa crisis que comenzó en el año 2008, que estalló allí, esa crisis aún no ha terminado. Y desde entonces estamos en una larga depresión global. Pero lo más preocupante es que las propias instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que para nada son dadas, diría yo, a endulzar el orden, están diciendo que lo que viene es peor. O sea, lo que se avecina, no hay nada de mejoría. El crecimiento económico global va a seguir disminuyendo y sobre todo va a seguir afectando a los países en desarrollo. O sea, una crisis. En segundo lugar, el orden económico comercial, o sea, el comercio mundial, sigue siendo injusto para los países en desarrollo. El intercambio desigual sigue presente. Aquel intercambio donde los países en desarrollo siguen exportando materias primas baratas, que cada vez valen menos, e importando bienes industrializados, que cada vez valen más, sigue presente. Y los países en desarrollo han perdido por ese concepto de intercambio desigual, por ese robo de recursos, despiadados de los países del sur, han robado prácticamente una cifra colosal. Se habla de estimaciones de 62 billones de dólares en casi 30 años. Estamos hablando de años 62. Una cifra realmente inmensa. Y paradójicamente estos países industrializados, los países del norte que abogan por el libre comercio, son los países que más practican el proteccionismo y protegen sus industrias, protegen sus producciones. Invitan a los países del sur a abrir sus economías despiadadamente, indiscriminadamente. Sin embargo, ellos cierran sus economías para que no entren los productos de los países del sur. Y esto, lógicamente, avisa más aún el problema. Faustino. Y, como que lo cuento todo esto, tenemos una... Faustino. Sí, sí. Le interrumpo para hacerle una consulta que viene directamente a lo que está diciendo y así pues ir concretando en relación con algunas ideas que queremos pues exponer acá. Ante este panorama que nos está dibujando, que realmente es muy interesante porque conlleva varias aristas, me gustaría saber en su opinión cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellas estrategias que pueden utilizar los países en desarrollo, aquellos países que hoy están proponiendo un mundo multilateral para poder salir adelante con sus propias economías, con su propia autodeterminación económica, sin depender de la imposición del otro y sin depender, en este caso pongamos de ejemplo, de una moneda para poder comercializar, cuando su moneda no es ella. ¿Cuáles son aquellas estrategias que podrían utilizar? ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que la primera cuestión que hay que entender acá es concientizar de que este mundo es insostenible. Y a partir de ahí creo que la unión de estos países, los países del sur, los países del G77 más China, a pesar de la heterogeneidad que allí existe, hay que hacerlo, o sea, hay que unirse para poder justamente cambiar el orden. Creo que hay que entender eso. Cualquier estrategia que se vaya a implementar de cualquier tipo, de la unión de estos países, solos, no vamos a lograr nada. Porque estamos en un mundo en el cual estamos en medio de un regionalismo donde todos los grandes se están uniendo. Estados Unidos con Europa, Europa tiene una unión europea, aún con sus cosas, pero tiene una unión europea. Estados Unidos también, unidos con ellos. Lo cierto es que hay que unirse primeramente. En segundo lugar, unirse en el sentido de crear una moneda propia. O sea, tratar de aislarse, de desvincularse del dólar norteamericano. Es importante este elemento porque la moneda centro del sistema hoy, que es el dólar norteamericano, sencillamente no permite realmente diseñar ningún tipo de estrategia para el desarrollo. es una moneda muy inestable, pero además es una moneda de un país que en lugar de beneficiar el orden económico, en lugar de beneficiar el desarrollo, lo que hace es justamente imponer medidas unilaterales que afectan al desarrollo. Es decir, ¿quién confiaría en un país del cual se vale de sanciones unilaterales para poder justamente ejercer su dominio? Y eso lo que está diciendo, lo que está invitando es, hay justamente que ir desvinculando ese poco a poco del dólar norteamericano e ir haciendo los intercambios comerciales sobre la base de las propias monedas nuestras, de las monedas del sur, crear un sur, crear una integración en ese sentido y de ahí a la integración económica, creo. Creo que el sur debe entender de que sin integración económica, sin integración comercial, sin intercambios comerciales entre el sur, esto no va a fluir. O sea, no es posible articular una estrategia coherente si no hay una unión, si no hay una integración sobre la base justamente de las monedas propias de los países del sur. Muchísimas gracias, Faustino, por su análisis. El tiempo, la verdad, nos come, pero nos gustaría muchísimo seguir conversando con usted más adelante en otro espacio sobre este tema y en este momento le agradezco que se haya podido comunicar con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Seguimos con más información.